Lo grave es que sí hay agua, que la estamos contaminando, que estamos contaminando el nacimiento del agua, que pues todavía nosotros vivimos una infancia en la cual podíamos tomar agua de la llave. Del río, Lilia, del río en mi tierra, ustedes porque vienen de lugares sudados, pero yo que vengo del pueblo, a nosotros tomábamos agua del río, en Orizaba, agua del río, y no de un solo río, de varios ríos. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez, todos los domingos 10 de la noche.